Hola, mi nombre es Nayeli Terrazas de la carrera de gastronomía de Campus Alambresa. Pues con estos días de la feria, ¿quién ha probado unas corbatas? El día de hoy les voy a enseñar a preparar unas corbatas un poco más gourmet para que las puedan realizar en su casa. Bueno, las corbatas saladas van a ir rellenas de un duxel. Que es básicamente un relleno de champiñones, cebolla y ajo sucritos en mantequilla. Las corbatas dulces van a ir rellenas de manzana verde caramelizada con un toque de canela y vino blanco. El primer paso que tenemos que realizar es picar los champiñones, cebolla y ajo en cortes brunoise, que es en cubos muy pequeños. Ahora vamos a picar un poco de perejil para agregarlo a la mezcla del dulce. Vamos a sofreír la cebolla y el ajo en mantequilla y un poco de aceite de oliva. Cinco minutos después vamos a añadir los champiñones y por último vamos a sazonar con sal, pimienta blanca y vino blanco. Agregar un poco de perejil picado. Para el relleno de nuestras corbatas dulces vamos a picar manzana verde, las vamos a poner a caramelizar con mantequilla, azúcar moreno, canela y un chorrito de vino blanco. En lo que están las manzanas caramelizadas vamos a extender la masa de jade, la cual pueden encontrar en el área de panadería de cualquier supermercado. Una vez que esté extendida nuestra masa vamos a poner los rellenos. Al relleno salado le añadimos un poco de queso, cerramos y bornizamos con huevo. Y el relleno dulce cerramos y bornizamos con un poco de huevo. Horneamos a 200 grados centígrados durante 20 minutos hasta que estén dorados. Para preparar el aderezo que va a acompañar a nuestras corbatas saladas vamos a hacer una mezcla de estos ingredientes, mayonesa, chipotle, pimienta, sal y un poco de media crema en una licuadora. Bueno, primero vamos a colocar nuestro frasco de 390 gramos de mayonesa en la licuadora. Enseguida vamos a agregar media lata de chipotles, pimienta blanca y un cuarto de lata de media crema. Esta es una combinación que va a quedar muy bien con el relleno de nuestras corbatas saladas. Las corbatas dulces las vamos a emplatar con cajeta y nieve de vainilla y las corbatas saladas las vamos a acompañar del aderezo que hizo mi compañero. Para más información de la carrera de gastronomía manda un whatsapp. Este fue el recetario donde comer, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!